Muy buenas tardes compañera Etel y compañera Ruth en los estudios en Tegucigalpa. Les comento, este fin de semana se ha celebrado la Alborada y también una misa a la Virgen de Suyapa aquí en la parroquia de San Lorenzo, aquí en Madrid. A continuación escuchemos palabras del padre Juan José Arbolí. Estamos felices un año más de poder congregar a mucha población devota de la Virgen de Suyapa y poderles acompañar en esta celebración tan importante para ellos aquí en España, lejos de su país. Vemos que la comunidad catracha también se ha volcado hacia la parroquia de San Lorenzo. Es bonito ver esa unidad de parte del pueblo. Es muy hermoso ver que el pueblo hondureño, aún saliendo de Honduras muchas veces en contra de su voluntad, conserva sin embargo la fe lejos de su patria en la que nacieron y crecieron y la celebran no solamente hoy o estos días, sino todos los domingos y todos los días poniendo a Dios primero. Algo muy importante padre también porque bueno, la fe es muy importante cuando también se encuentra uno lejos de su patria, es también una fortaleza que encuentra el ser humano en Dios. Sin lugar a duda, yo les digo con mucha frecuencia a los hermanos de Honduras que han venido a España a traer un tesoro y el tesoro es su testimonio de fe. Aparentemente vienen a buscar algo, pero en realidad vienen enviados para traernos esperanza, alegría y la fuerza de creer. Más de 500 hondureños y hondureñas se reunieron en la parroquia de San Lorenzo aquí en Madrid para cantarle a una sola voz a la morenita madre de Honduras. Con las imágenes de mi compañero Juan Arteaga para Impacto BTV Honduras les informó Nelson Melgar.